Vamos a dar más información, las ventas informales en el centro de San Salvador se van a mantener restringidas mientras continúe la emergencia por el COVID-19. Las autoridades han asegurado que buscan alternativas de ayuda. Más detalles en el reporte. Siguiendo que los ubiquen que los vean en la calle donde vendíamos antes. Aunque muchos son conscientes de los peligros que implica salir a la calle en pleno brote del coronavirus, los vendedores ambulantes del centro de San Salvador han expresado que no se les ha establecido un mecanismo para reubicarlos mientras continúa el cordón sanitario en el corazón de la capital. En cuanto a los vendedores, pues van a tener que esperar la cuarentena. El alcalde Ernesto Mason ha asegurado que estas medidas corresponden a que la zona es bastante concurrida y propensa para que existan más contagios. Necesitan vender y preferimos caerles mal en este momento y que nos critiquen a exponerlos a ellos y a sus familias a que sean contagiados y que puedan perder su vida. Entonces nos van a tener que tener paciencia hasta que el gobierno central disponga levantar la cuarentena, pues vamos a empezar a trabajar desde ya, de manera ordenada, en conjunto con las diferentes organizaciones de vendedores, en conjunto con los diferentes empresarios, pequeños, microempresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, en conjunto con la ciudadanía para establecer un plan de reapertura económica de la ciudad. Es por eso que los cercos sanitarios se han extendido en más de 200 puntos y estos están siendo apoyados por la alcaldía. Podemos mencionar entre las diferentes comunidades que se han acogido a estos controles sanitarios, comunidades como El Coro, la 29 de agosto, Altos de Santa Marta, 10 de octubre, El Tejar, 1 y 2, Brisa, El Mirador, Dolores, Minerva, Aragón, 1 y 2, Comunidad La Íbula, Siberia, Concepción Don Bosco, Las Palmas y muchas más. A estos centros poblacionales se les han dado insumos cada semana para que puedan sanitizar tanto a las personas como a los vehículos que ingresen a sus comunidades. Reiteraron que analizarán la evolución del COVID-19 y en los próximos días decidirán si se mantiene o no estas medidas. Este es un informe para Noticiero Hechos. Ernesto Cornejo